le pregunté que se siente ser partner en infinity él me contestó muy bien le pregunté cuánto tiempo lleva jugando en infinity y me dijo creo que alrededor de siete meses no estoy tan seguro si no son siete son cinco después le pregunté cómo empezaste en youtube y me puso griego hsf después le pregunté cómo conociste a infinity y me puso por darling le pregunté cómo conseguiste el partner y me puso ellos me lo dieron me ofrecieron el partner y yo estamos trabajando en algo muy muy op no digo más momento exclusiva gente mentira después le pregunté de qué partner sus amigos y me puso day for me tú dure yo es amigo del mismo el capo no mentira me caíste muy bien este que usera y cree que ellos son todos a codi y el con alguno que no sea partner sos amigo me puso kane kane para partner la última como estudia en infinity como partner y me puso muy bien la verdad estoy feliz como partner espero que no se vuelve a grec 2.0 que no creo y puso pd barra support pq test ya saben gente barra super pq test tienen que hacerlo están obligados y le puse gracias por todo un saludo a tus subs si ven esto y le puse nominas a alguien yo porque touch alcohol ture dave zzzz bueno y le puse dale así que muchas gracias por aceptar la entrevista y nada eso gracias por ver también saludos gracias por ver también Gracias.